Sí habrá Ciudad de las Ideas en Puebla, allá por el 20, 23 de octubre, se hará una presentación formal de todo el proyecto. El desahogo de este evento tan importante va a ser 4, 5 y 6 de diciembre. Las actividades son semipresenciales, una combinación de virtual y presencial, lo presencial será con actos controlados, sin duda no va a haber todos los llenos en las plazas o en los lugares donde se desarrollarán, pero habrá conciertos, habrá exposiciones pictográficas muy importantes, pero eso lo dejo a que cuando esté todo planeado, que va a ser el 23 de octubre aproximadamente, lo conozca. De momento, el gobierno del Estado y los organizadores de Ciudad de las Ideas ya firmó el convenio para llevarse a cabo esta situación. No podemos hoy dejar de hacer cosas para nuestro Estado que devuelva la vida, que devuelva la actividad, hacer que Puebla vuelva a palpitar. Es muy importante para nosotros. Poder de la información. Puntual.